hola qué tal amigos y amantes de la fauna miren dónde nos encontramos el día de hoy en las noticias apareció prácticamente un hecho impredecible y se trata de la llegada de pelícanos aquí cerca de la ciudad de toluca es una carretera que está aquí rumbo a él lugar de un lugar llamado tlacomulco y también aquí cerca de san pablo autopan se dice que esta es no es una laguna como tal es un bordo donde realmente la gente antes se acostumbraba a pescar y miren miren este hecho histórico es impresionante tantos y tantos pelícanos que podemos ver ahí todos formados miren es un verdadero espectáculo de nuestra fauna básicamente por aquí la gente se está deteniendo a admirar este hecho pues por así decirlo les decía impredecible porque realmente no no nos los esperábamos la verdad es un espectáculo muy muy hermoso hemos visto volar a las aves un poco más pues fuera del agua por así decirlo y miren miren qué qué maravilloso está este escenario así que se están reuniendo un poco más para esta zona incluso no sé si esta cinta que ya se encuentra aquí en esta parte pues fue parte del gobierno como para proteger de alguna manera esta parte donde ellos llegan a venir vean es un maravilloso espectáculo sin duda alguna aquí cerca les repito de la ciudad de toluca aquí podemos seguir admirando está esta especie muy muy bien ojalá y bueno no no les hagamos daño y cuidemos a este tipo de animalitos